Bueno, la semana que viene vamos a dar inicio, ya teníamos las preinscripciones de algunas categorías y algunas disciplinas de los Juegos de Río Negro. El día lunes, martes y miércoles se van a desarrollar las etapas locales de Humboldt en categorías sub-14 y sub-16. Y el día miércoles se va a desarrollar en la Casa del Bicentenario. A las 9 de la mañana vamos a estar recepcionando la inscripción de aquellos que se inscriban en la instancia local de ajedrez en categorías sub-14 y sub-16. Así que, bueno, invitamos a que esos chicos que se quieran inscribir en ajedrez, que vayan, los vamos a estar esperando, los inscribimos en el lugar. Lo que sí necesitamos es que lleven el documento para poder certificar la categoría a la que pertenecen. Bien, así que fundamental la inscripción con documento en la Casa del Bicentenario, la nueva Casa de la Cultura que tenemos. Sí, bueno, para la instancia de ajedrez, el día 8, necesitamos que los chicos vayan directamente a la Casa del Bicentenario a las 9 de la mañana, los vamos a acreditar. Y para garantizar la participación, le vamos a estar dando también la certificación de la participación para que puedan justificar su inexistencia a la escuela ese día. Así que, en la instancia de ajedrez no había inscripción previa, lo que hacemos es que vayan ese día, se anotan ahí y que lleven su documento. Bien, igualmente la información está en los colegios. Matías, ¿cómo están trabajando? Sí, ya le hemos mandado, le mandamos a supervisión, le mandamos al Consejo Escolar, le reenviamos a todos los establecimientos educativos, a las direcciones y también hemos pegado la cartelería para que les llegue esa información un poco a los chicos y, bueno, que los esperamos la semana que viene para desarrollar la instancia local en sub-14 y sub-16. Bien, Johnny, contanos con el fútbol, ¿cómo va a estar trabajando? Sí, nosotros también nos juntamos en la nueva Casa del Bicentenario el miércoles 8 a las 19 horas, también para las inscripciones categoría sub-16, sub-14. También va a ser una recepción de planillas, ver la documentación ahí, nos vamos a juntar con todos los delegados y, bueno, preparando todo ya, ¿no?, para el inicio de esto. Bien, así que serían todos los clubes del Bolsón, estamos hablando. Todos los clubes que participan, sí, en fútbol, sub-16, sub-14, sería el club Wemes hasta el momento, club Patagonia, club Unión del Sur, el set 23 de Majín y el club del Refugio serían los que están inscritos hasta el momento. Bien, entonces también el miércoles, ¿no? Miércoles 8 a las 19 horas. Bien, ¿alguna otra información, Johnny, que nos quieras adelantar para la gente? No, esta es la información de fútbol, cualquier otra información la iba a brindar Matías. Bien. Bueno, Matías, también se nos viene el receso invernal, las vacaciones, contanos cómo se trabaja en el gimnasio, en el polideportivo y, bueno, y esta necesidad de suprimir las actividades por un tiempito, ¿no?, que es importante. Bueno, considerando el receso invernal, lo que tenemos previsto y estamos terminando de agramar es que se hace una reestructuración de horarios, se dan las vacaciones, o sea que todas nuestras actividades deportivas tienen vacaciones, a nosotros eso nos permite realizar los arreglos que tenemos pendientes, fundamentalmente a partir del día 13 nos va a llevar una semana, algunos arreglos tenemos previsto para el polideportivo, que durante el año no podemos parar, así que aprovechamos ahí para hacer unas cuantas refacciones que son importantes. Y, bueno, que nos tengan paciencia, que seguramente van a haber alguna reprogramación de horarios, pero se suprimen los horarios, se restringen un poco en la cantidad de horas disponibles para cada una de las actividades, pensando que es el receso invernal y que al reprogramar permitimos que otras actividades puedan hacer uso también, tenemos previsto algo con el fútbol infantil, así que queremos privilegiar un poco ese sector que durante el año tiene su actividad concentrada afuera, ahora que el clima no acompaña, siempre pensamos en por ahí brindarle un espacio para que puedan desarrollar la actividad. Bien, así que estén atentos entonces que se van a reprogramar las actividades, aquellos que desean seguir con actividades en estas dos semanas. Que estén atentos los chicos, los mismos profes les van a ir avisando, informando, siempre nos queda algún horario con alguna categoría de alguna de las disciplinas que lo utilizan para entrenar, pero bueno, eso es lo importante de que se comuniquen bien con los profes, porque los profes van a tener esa información.